Música A más de mil recicladores de oficio en la ciudad subsistiendo de esta labor que se alimentan, pagan un arriendo y sostienen a sus familias esforzándose mucho en la labor del reciclaje en las calles. Música Se relaciona mucho al reciclador con el habitante de calle y creo que conocer y saber que son personas que tienen asociaciones, que están organizadas, que están formalizadas, que son prestadores de servicios públicos, cambia completamente ese panorama. Música En este momento estamos realizando un mural en homenaje al reciclador de oficio en el cual queremos exaltar esta profesión que es muy importante para la comunidad. Música No son cualquier persona, no es cualquier imagen, son personas que han sido recicladores por 40, por 50 años y que hoy en día tienen la posibilidad de tener una labor mucho más digna y creo que resaltar esto y esa labor colectiva que se realiza a través del reciclaje es muy potente. Música Música Pues a mí me parece pues fantástico que ya, por decir, ese moral significa ya que no unas cuantas personas nos van a ver la labor que nosotros hacemos, sino que va a ser reflejado ante toda una ciudad y nos da como ese reconocimiento de lo que hacemos, de recuperar los residuos. Esto me llena de orgullo, sabiendo de que pues antes éramos como un tabú, sí, el loco, el desechable, ese señor, o sea, no teníamos siquiera el nombre del reciclador. Hoy día, gloria a Dios, pues tenemos organizaciones que se están enfocando a este tema del aprovechamiento y de que sabe que la población vulnerable, como habitante de calle, como personas recicladoras de oficio, nos beneficiamos de esta linda labor. Música Reciclo porque me gusta proteger el medio ambiente y la naturaleza y quisiera que todo mundo hiciera lo mismo, separemos en las casas, separemos el reciclaje. Música Todos los materiales no tienen que ir al relleno sanitario, sino que hay personas que nos sustentamos de ellos, sobrevivimos con estos residuos, con este reciclaje, y sirve para nuestro sustento diario. Y además, pues la protección del medio ambiente y las problemáticas que hay en el mundo con la contaminación de los plásticos, entre otras cosas. Uy, el reciclaje es fundamental, es parte muy importante, primero para el sostenimiento de nuestras familias, sí, porque el reciclaje lleva historia y de eso dependemos mucha parte de la población vulnerable. Y la otra es que contribuimos así a sostener el medio ambiente. Colaboremosle a estas personitas tan valiosas entregándoles reciclaje, separado en la fuente, en sus manos, a la ruta de reciclaje de nuestras organizaciones de recicladores o a ese reciclador o recicladora de oficio de nuestro barrio, que reconocemos y hemos visto toda la vida esforzándose por ese trabajo tan bonito. No, yo me siento muy contento y orgulloso de ser el representante de los recicladores de aquí de Pereira y ojalá fuera de todo el mundo, porque es que eso es lo que hace falta, gente que se anime a reciclar, porque reciclar no es un delito, es un trabajo digno. Reciclaje sin reciclador es basura. Reciclaje sin reciclaje. 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 Reciclaje sin reciclaje.